Hoy os quiero hablar, no de carreras, sino de novias. Y de novias he un rato, porque mira que me han dejado las jodías. Os quiero hablar de esa novia, esa novia hija de... que sabe que la quieres mucho, que sabe que estás muy enamorado y justamente por eso te tiene en la palma de su mano. Y por eso además te putea. Y te deja, y aún dejándote, tú lo vuelves a intentar. Y te dejas el corazón en ello. Y te dejas el alma, y te dejas las entrañas, y te dejas casi incluso la salud. Esa novia, para mí, es la Madrid Lesoa. Y es una novia por la que siento un tremendo y profundo amor y odio. Porque parece que estoy todavía más enamorado porque se presenta como inalcanzable. Se presenta como el típico amor platónico que yo quiero que ese amor en potencia se convierta en acto, pase a ser acto. En definitiva, que me la quiero trincar. Pero como más lo intento, más se me escapa. Imaginaos que esto además le pasa a alguien que hubiera tenido todas las novias del mundo o todas las novias que hubiera querido tener a la primera. Y que además las novias no le hubieran dejado nunca. Y que a medida que se iba cansando de esas novias, pues las iba dejando. Ahora, evidentemente, estoy hablando de carreras y no de novias. Un Ironman a los dos meses. Dos meses después un Ultraman, que parecía imposible. Dos semanas después y sin recuperarse prácticamente Caballes d'Albén, que es como la carrera de ultradistancia de 100 kilómetros por antonomasia. Después de esto, el camino de San Juan, 800 kilómetros corriendo más 700 en bici, etc. Después de esto, Costa Rica. Después de esto, Sables. Después de esto, la Titan. Cinco Ironmans al día siguiente. Después Mongolia. Una detrás de otra. Y bueno, va teniendo esas novias y casi como que las va coleccionando. Y de repente, es verdad que le había costado esfuerzo tener esas novias, pero de repente, resulta que todas las había conseguido y hay una que no puede conseguir. Y no solo no la puede conseguir una vez, sino que cuando parece que ella la ha conseguido, la novia va y le deja. Y le deja por otro. Y el año pasado, me caí, me quedé muy cerca. Y este año, no cayéndome, pero quedándome fuera de tiempo, llego al mismo tiempo y otra vez me quedo muy cerca. Y esa novia, hija de perra, que se presenta inalcanzable, es peor. No es inalcanzable. Si fuera inalcanzable y dijeras, bueno, nadie le alcanza, no pasa nada. No, no, no. Pero tú te das cuenta que no es que no le gusten los chicos, sino que no le gustas tú o no le gustas lo suficiente. Porque es verdad que empezamos 48 y solo acabaron 8, pero acabaron 8 y tú no estás dentro de esos 8. Creo que menos para el ego, para todo lo demás, es cojonudo tener esa novia que te rechaza. Porque te recuerda que no eres tan guapo como creías. Segundo, hostia, porque te hace esforzarte más, te hace ir al límite, te hace darlo todo. ¿En qué sentido? Hostia, que te duches más, que te pongas más desodorante, que te blanquees los dientes, que te peines, que te pongas camisa los domingos y que, bueno, intentes flirtearla hasta que lo consigas. Y tercero, porque creo, sinceramente, que tener un talón de Aquiles lo hace más romántico, ¿no? Lo hace más bonito y te da un propósito y te ayuda a no perder el interés ni las ganas en este puto deporte que te tiene más enganchado que la peor de las novias. Así que esta es mi declaración de amor a la Madrid-Lisboa. Aquí van unas primeras imágenes y luego acabamos de reflexionar qué hacer con ella. Esto que te están poniendo parece... No sé si eres cocinero o fumanchu, chaval. Kilómetro 3, primera etapa. Esto es inaudito. Los señores, esta ley ya. San Juan, callaos como putas. Es probable que no volvamos a ver esto. Sí, sí. Carrera rodadora. A ti te conozco. ¡Hombre! A ti te conozco. ¿Cómo estás, jefe? Llevamos ya 2-3 kilómetros subiendo de este estilo y algo habré aprendido ahí en Mongolia y en Lisboa el año pasado porque aquí todo Dios ha puesto pie al suelo y va andando y yo aquí todavía sigo dándole. ¡Hombre la puta! ¿Por dónde veníais? Nos estábamos navegando, coño. Sí, navegando. Mis cojones estabais navegando. ¡Venga, Mardi! Coño, que eras liebre y te estamos esperando nosotros. Chavales, ¿es rodadora o no? Sí, sí. ¡Mis cojones! ¡Mis cojones rodadores! Venga, chavales, que esto no sube casi. Ahí al fondo ya se ve todo Dios con pie al suelo. Pues va rodando bien, ¿no? Yo el año pasado no recordaba que hubiera tanta bajada como este. Igual sí que... Mira, podemos bajar por aquí. Los supercaminos de la Madrid-Lisboa. Es que llevamos cuatro horas, acabó la primera etapa y el trozo que acabamos de hacer probablemente sea el más duro que hice de todo el año pasado. Y no hemos llegado ni a la mitad de la montaña. Efectivamente, se puede decir que la carrera es mucho más bonita que el año pasado, pero ¿a qué precio, joder? O sea, todo esto el año pasado era carretera. No veas cómo pica esto. ¿Qué pasó con las rampas? Me he caído y al caer me ha hecho alzarse el músculo. Rodadora, oe. Rodadora, oe. Aquí hemos encontrado un poco de agua que la ves y dices, epa, no sé si beber o no. ¿Qué pasó? La había pinchado, tío. ¿Todo correcto? ¿Dónde va a decir si es tú, tío, qué cobrón? ¿Te falta algo? No, merci, ahora voy. Nos vemos ahora. Esta etapa se nos ha hecho mucho más larga de lo previsto, con lo cual ya es de noche y aquí vamos aún sin luces. Ahora sí que, como veis, es completamente de noche. Han salido dos o tres kilómetros más de lo que tocaban. Por suerte, ahí arriba está la luna llena y a pesar de que estamos en medio del bosque, pues algo vemos. Bueno, esto que acabáis de ver es solo de la etapa uno hasta la etapa tres, o sea, de la mañana a la noche. Se nos queda aquí un día y medio entero todavía por ver hasta las 40 horas que llegué de las 55 que tenía que hacer. He puesto estas imágenes y he hecho esta reflexión porque estos días estoy montando. Va a haber documental de la Powerade John Ford Madrid-Lisboa Like si tenéis ganas de ver este documental. Yo antes pensaba, y os lo digo de corazón, bueno, antes, hasta hace dos o tres días, que me jodía profundamente que hubiera una novia que me rechazara. Y ahora, que lo estoy pensando con detenimiento, pienso que soy un gran afortunado de tenerla. Si vosotros también la tenéis en unas oposiciones, en un trabajo que se os resiste, en una novia literalmente que se os resiste, en una prueba deportiva que no lográis alcanzar y que lleváis 5, 6, 10 años intentándolo, pues creo que sois unos afortunados. Y pensad, igual que pienso yo, el día que caigas y el día que me digas que sí, ojo, que te voy a dejar los ojos en blanco. Ah, a ver si mañana me da tiempo de colgar un tráiler, ¿eh? De esta Madrid-Lisboa y editando AFU.